Bienvenidos a un nuevo video de Folclore Mexicano amigos, como están? Espero que estén muy bien Como ya vieron en el titulo del video, hoy vamos a conocer un poco sobre la historia de los Zones de Arteza Bailados en el estado de Guerrero Tan bonito nuestro bello estado de Guerrero Esta información es sacada por la manta y la raya de su pagina de internet Una investigación muy buena que si tienen la oportunidad de irla y conocer y vean todos estos videos que tienen en esta pagina Lo pueden hacer y la verdad es que van a conocer un montón Pero bueno aquí se las traje un poquito resumida, así que sin más, que les parece si comenzamos con este video Y bueno vamos a comenzar con decirles que el baile de Arteza es una manifestación dancística afro mexicana Tiene una marcada asimilación de elementos rítnicos africanos y se ve acentuada por la importancia que a esta danza se le confiere En la cultura afro mestiza de la región donde se baila, que es precisamente en la costa chica de Guerrero Y bueno con la llegada de los negros a México pues era cuando ellos trabajaban y tenían a un patrón Y por eso es que se les encomendaba ir a pescar a estos trabajadores Y entonces fue cuando surgió las canoas, surgieron estos barquitos, surgieron para poderse transportar E ir por el pescado y todo lo que les pedía su patrón Y esta parte de las canoas y todo el medio en el que se transportaban para ir a trabajar Tiene mucho que ver y pongan mucha atención Porque cuando empezaron a hacer fiestas, volteaban esta canoa con la que se iban a pescar Para bailar arriba de ella Y esto a su vez simulaba que estaban bailando arriba de su patrón Porque casualmente odiaban a su patrón por tanta explotación que les hacía Las horas y horas de jornada laboral pues se les hacían mucho a ellos Y sentían que estaban muy muy explotados Y por eso es que al momento de festejar algo, me imagino que algún cumpleaños, alguna festividad O algún santo que tuvieran allá en esta región de donde venían Pues hacían estas celebraciones y volteaban esta canoa que era en la que iban a conseguir alimento del patrón Y ellos creían o simulaban Y a lo mejor era como un tono de burla Que estaban arriba o estaban encima bailando del patrón y zapateaban Y lo hacían con una fuerza increíble Y todo esto sucedía en cada fiesta que hacían Bailaban sobre esta canoa y así se fue Tuvo trascendencia esta práctica Y así es como empiezan a surgir los zones de artesa Y ahora sí, esto tiene que ver mucho con lo que les mencionaba anteriormente De las canoas Ahora, ¿qué les parece si vamos a conocer la artesa? ¿Por qué? ¿Qué es la artesa? ¿De dónde viene la artesa? ¿Qué es esto? A ver, vamos a ver Entonces, el baile de artesa es una danza que toma su nombre de la tarima sobre la cual se está ejecutando Esta tarima, a la que se le conoce la artesa Es elaborada con madera de parota La parota es un árbol gigante, gigante Bueno, está apareciendo ahorita en estos momentos la imagen Pero ya vieron, está gigante este árbol Y esto lo hacían de una sola pieza Y ahora se le ha incluido, se le labra una figura de una cabeza y una cola de caballo o toro También puede ser una vaca Esto actualmente pues se sigue llevando a cabo Se sigue bailando y se sigue conservando esta tradición En esta página donde mencionaba en el principio del video Pues nos cuenta un poco que se ha ido perdiendo O se estuvo perdiendo a lo largo de los años Y se pierde y lo vuelven a retomar Y se vuelve a perder De hecho en el 2000 es cuando otra vez Se podría decir, resurge los zones de artesa Y vuelven a bailar De hecho en la actualidad ya se llevan a cabo festivales Se llevan concursos Todo esto para que no se pierdan los zones de artesa Y no se pierdan pues toda esta cultura que tiene la Costa Chica de Guerrero Donde principalmente lo podemos ver es en San Nicolás El ciruelo que está en Oaxaca Porque está pues con Lindan Entonces estos bailecitos de la Costa Chica Todo lo que implica la Costa Chica Tanto de Oaxaca como de Guerrero Pues tienen varias similitudes Y tienen pues estos bailes Muy parecidos entre estos dos estados Pero en Guerrero, en San Nicolás Es donde principalmente lo podemos ver De una forma tradicional De la forma más tradicional En la que se tiene Porque tenemos también en Santa Cruz Pero esto ya lo dejaron de hacer O ya no se baila sobre la canoa O esa simulación de canoa Y ya solamente es en una tarima Pues así cuadrada o rectangular Y ya no se baila como lo bailan en San Nicolás Principalmente estos zones Lo bailan en las vísperas de una boda Así de que empiezan a las 8 de la noche Y hasta las 7 de la mañana Terminan los zones de Arteza Terminan estas vísperas de la boda Y después de que termina Ahora si viene el bodorrio Viene el casamiento de estos novios Y así es como empieza la gran fiesta O esta gran boda Acá en Guerrero Como les decía En Cruz Grande La diferencia es que lo bailan en una tarima Y ya no en una Arteza Otra diferencia que podemos encontrar Es que en San Nicolás Los instrumentos que utilizan Son el tambor y el violín Y en Cruz Grande Utilizan el arpa Esto pues ya es una influencia En Cruz Grande Por la costa grande Así que ya tuvieron Ya es como diferente región Y recordemos que hasta De municipio en municipio Aunque estén en la misma región Y así O sea algo cambia O tiene una influencia de otra cosa Así que pues esta es como la diferencia También Este De Cruz Grande Y San Nicolás El Cruz Grande Pues utiliza el instrumento De la arpa Y acá en San Nicolás No la utilizan La Arteza Aproximadamente Mide 90 de ancho Por 3 Por 3 metros de largo Y 60 de altura Vamos a platicar ahora Sobre un poco La ejecución del baile Porque como tal No tiene una coreografía Pero si tiene algo Ya muy significativo Que al iniciar el baile Pues los bailadores Suben directamente De la Arteza Y es entonces Cuando empiezan Con el descanso O el paseo Y ya posteriormente Al iniciar la copla Empieza este zapateo Tan característico Este baile No es de mucho coqueteo O de enamoramiento O de que el hombre Pues busque algo Con la mujer Más bien El hombre Lo que busca Es tratar de lucirse E impresionar a los espectadores Por eso es que la mujer Pareciera que solamente Lo sigue y va atrás de él Y así Porque el hombre Pues está entretenido Está concentrado En hacer un buen zapateado Los principales Son es que se bailan Son Mariquita María El pato Y el toro El vestuario Es súper sencillo La verdad es que Estuve viendo Y estuve investigando Un poco sobre el vestuario Y la verdad es que Todo coincidía Tenemos en la mujer Una falda amplia De algodón Estampado en flores Pequeñas Con colores Pues que a ella le gusten Principalmente son Son muy discretos Y de colores Muy apagaditos Este En la parte baja También tiene un holand Esta falda Y con un poquito de vuelo La blusa Es de una tela fresca De color blanco Sin mangas Y con cuello redondo También tienen Un holand redondo Y pueden llevar Zapatos O De una forma más tradicional Descalzos Así normalito Y tienen un rebozo Atado a la cintura En el hombre También tenemos Pues igual Sencillo Un pantalón Blanco Una camisa blanca También esto puede ser De manta Pues su cinturón Su paliacate Y su sombrero costeño También puede ser Descalzo Y ahora ¿Qué les parece? Si para terminar Les voy a dejar Aquí unos 30 segunditos O menos de 30 segunditos Para que se queden Y vayan a ver Estos videos Que están pues En esta plataforma De YouTube Y conozcan Los zonas de Arteza La verdad es que Están increíbles A mi me gustan mucho Recordemos que no se los dejo Todo y no les publico algo Pues principalmente Por los derechos de autor Tanto del video Y porque YouTube Se enoja Si ponemos música Que no es de nosotros Así que vamos a ver poquito Y ya terminamos Con este videito Y bueno amigos Espero que les haya gustado mucho Que hayan conocido un poco De las zonas de Arteza Y que se animen A investigar un poquito más La verdad es que Es una infinidad De bailes Guerrero Es hermoso Y tiene muchísimo Muchísimo Que investigar Pero bueno No olviden suscribirse Y activar las notificaciones Del canal Para que no se pierda Ninguno De los próximos videos Y también seguir a ForflorMexicano En Instagram Y Facebook Que los links Se los dejo acá abajo En la descripción Y bueno Sin más Nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete al canal!